Muy buenos días, nos encontramos en las inmediaciones de lo que es la colonia Las Margaritas, en la calle Arrayán, donde una persona fue asesinada a balazos. Se trata de un hombre hasta el momento no identificado. En este momento las autoridades mantienen cerrada la calle. Mientras se realizan las investigaciones por parte de la Fiscalía de Michoacán, la víctima aún se encuentra en calidad desconocida. Se sabe que fue a las 7 y 10 de la mañana cuando los vecinos solicitaron el apoyo de la policía, ya que había una persona lesionada por arma de fuego. Y cuando llegaron, pues encontraron a la víctima ya sin vida. Más tarde tendremos más información en relación al tema.